hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy queremos enseñarles en excel cómo ustedes pueden colocar palomitas o visto de que estuvo bien o un visto de que no asistió o no vino entonces yo quiero enseñarles cómo ustedes pueden colocar estos símbolos en excel entonces qué van a hacer se van a ubicar por ejemplo aquí en esta parte voy a ubicar aquí vemos unos nombres y acá tengo casillas con días lunes martes miércoles viernes sábado y domingo que son los días que alguien trabaja entonces necesito seleccionar si esa persona asistió al trabajo o no las que tengo acá entonces yo quiero que me salgan esas palomitas por ejemplo si yo aquí coloco una x me va a salir una x entonces qué voy a hacer miren lo que voy a hacer se van a ubicar aquí por ejemplo el lunes luego van a ir a insertar van a ir a símbolo símbolo y aquí en símbolo normalmente les va a aparecer aquí en esta parte si no has usado esta opción ya les voy a mostrar qué es lo que les pasa normalmente les va a salir texto normal entonces qué van a hacer ustedes para que puedan encontrarlas la palomita o el símbolo de visto entonces vamos a ir acá y vamos a buscar esta opción win esta entonces normalmente la van a hallar aquí la van a seleccionar y le van a dar insertar y luego van a cerrar ya la tenemos acá pues yo ya la configuré ustedes aquí en inicio pueden ya darle el color que ustedes deseen si quieren rojo la pueden centrar como ustedes quieran pero entonces yo la voy a dejar de color verdecito listo note que voy a hacer ahora quiero que este mismo formato esté en todas las celdas para que luego con una tecla del teclado yo pueda usarlas entonces qué van a hacer se van a parar aquí en esta parte le van a dar clic derecho y aquí les va a aparecer esta partecita aquí donde está esta brochita cogen esa brochita y van a pasar la fórmula sobre todas las casillas para que todas quedan activadas para que automáticamente se las ponga entonces si quieren colocar ese símbolo entonces ya ustedes nomás oprimen la letra a y automáticamente él se va a activar noten si oprimo la letra a automáticamente se activa ahora si yo quiero por ejemplo Sofía no asistió el lunes entonces utilizo la x y noten lo que me aparece me aparece un símbolo de por ejemplo de que no asistió entonces así lo puedes hacer digamos que estas personas no asistieron digamos el martes entonces qué hacen seleccionan con clic izquierdo sostenido seleccionamiento ya le pueden dar un colorcito a esta parte no asistieron y luego continúan con las otras no digamos con la a se asistió se asistió y automáticamente la va a ir colocando si notan porque porque ya tenemos el formato entonces no olvides si quieres palomita es con la a si quieres un símbolo de que no o sea o no pasó o no fue entonces utilizas la x y automáticamente te va a colocar ese símbolo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y amigos y familiares rsc